Jonathan y las brujas Stephen King escribió el siguiente relato cuando tenía nueve años. Recién fue publicado en 1993 en el libro First World. Había una vez un muchacho llamado Jonathan. Era inteligente, atractivo y muy valiente. Pero Jonathan era el hijo del zapatero. Un día, su padre le dijo Jonathan, debes irte a buscar tu destino. Ya eres lo suficientemente mayor. Siendo un muchacho inteligente, Jonathan sabía que lo mejor sería pedirle trabajo al rey. Así que partió. En el camino conoció a un conejo que era hada disfrazada. La asustada criatura estaba siendo perseguida por cazadores y saltó a los brazos de Jonathan. Cuando los cazadores llegaron hasta Jonathan, él señaló en una dirección y gritó excitadamente. ¡Por allá! ¡Por allá! Cuando los cazadores se fueron, el conejo se convirtió en hada y dijo, ¿Me has ayudado? Te concederé... Tres deseos. ¿Cuáles son tus deseos? Pero a Jonathan no se le ocurría nada. Así que el hada acordó concedérselos cuando los necesitara. Así, Jonathan siguió caminando hasta que llegó al reino sin incidentes. Entonces fue hasta el rey y solicitó trabajo. Pero, para su suerte, el rey estaba de muy mal humor aquel día. Así que decidió ventilar su ánimo en Jonathan. Sí, hay algo que puedes hacer. En la montaña contigua hay tres brujas. Si puedes matarlas, te daré cinco mil coronas. Si no puedes hacerlo, te haré decapitar. ¡Tienes veinte días! Y con estas palabras, despachó a Jonathan. ¿Ahora qué voy a hacer? Pensó Jonathan. Bien, debo intentarlo. Entonces, se acordó de los tres deseos que le habían concedido y se dirigió a la montaña. Ahora Jonathan estaba en la montaña y estaba a punto de desear tener un cuchillo para matar a la bruja cuando escuchó una voz en su oído. La primer bruja no puede ser apuñalada. La segunda bruja no puede ser apuñalada o asfixiada. La tercera bruja no puede ser apuñalada ni asfixiada y es invisible. Con este conocimiento, Jonathan miró en derredores sin ver a nadie. Entonces recordó al hada y sonrió. Se fue en la búsqueda de la primer bruja. Finalmente la encontró. No, estaba en una cueva cerca de la falda de la montaña y era una vieja de aspecto maléfico. Él recordó las palabras del hada y antes de que la bruja pudiese hacer otra cosa que echarle una fea mirada, él deseó que pudiera ser asfixiada. Y Eloai estuvo hecho. Después subió en busca de la segunda bruja. Había una segunda cueva, había una segunda cueva en lo alto. Ahí encontró a la segunda bruja. Estaba a punto de desear que pudiera ser asfixiada cuando recordó que no podía ser asfixiada. Y antes que la bruja pudiese hacer otra cosa que echarle una fea mirada, deseó que fuera aplastada. Y Eloai estuvo hecho. Ahora solo tenía que matar a la tercera bruja y podría obtener las cinco mil coronas. Pero mientras subía a la montaña, se preguntaba en la forma de hacerlo. Entonces se le ocurrió un plan maravilloso. Después vio la última cueva. Esperó fuera de la entrada hasta escuchar los pasos de la bruja. Entonces tomó un par de rocas grandes y deseó. Deseó que la bruja fuera una mujer normal. Y Eloai se volvió visible. Y entonces Jonathan la golpeó con las piedras que llevaba. Jonathan cobró sus cinco mil coronas. Y él y su padre vivieron felices para siempre. Los siguientes relatos pertenecen a Gente, Lugares y Cosas Vol. 1. El cual fue publicado en colaboración con Chris Chisley, un amigo de la infancia de King. Tengo que escapar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me pregunté de repente. Estaba terriblemente asustado. No podía recordar nada. Pero aquí estaba yo. Trabajando en la línea de montaje de una central atómica. Todo lo que sabía era que me llamaban Denny Phillips. Y era como si me acabara de despertar de un sueño pasible. El lugar estaba vigilado y los guardias portaban pistolas. Tenían la apariencia de ser de negocios. Había otros trabajadores y parecían zombies. Parecían prisioneros. Pero no importaba. Tenía que descubrir quién era yo. ¿Qué estaba haciendo? Tenía que escapar. Empecé a cruzar el piso. Y uno de los guardias gritó. ¡Vuelve aquí! Corrí por la habitación. Me abalancé sobre el guardia y salí por la puerta. Oí el estallido de las pistolas y supe que estaban disparando. Pero el pensamiento persistía. Tengo que escapar. Había un nuevo grupo de guardias bloqueando la otra puerta. Pareció que estaba atrapado. Hasta que vi una pértiga balanceándose. Me agarré de ella y fui proyectado 100 metros. Hasta que aterricé. Pero no terminó bien. Había un guardia allí. Me disparó. Me sentí débil y mareado. Me sumergí en un abismo grande y oscuro. Uno de los guardias se quitó la gorra y se rascó la cabeza. No sé, Joe. No sé. El progreso es una cosa. Pero que... X238A. Denny Phillips. Son unos buenos robots. Pero se desorientan una y otra vez. Y parece como si estuvieran buscando algo. Casi humano. Está bien. Pasó un camión que en un costado decía Reparación de robots. Acme. Dos semanas más tarde. Denny Phillips estaba de nuevo en el trabajo. Con una mirada ausente en sus ojos. Pero de repente. Sus ojos se aclararon. Y el persistente pensamiento volvió a él. Tengo que escapar. La cosa al fondo del pozo. Ogler Tropper Carter era un niño horrible y miserable. Adoraba atormentar a los perros y gatos. Arrancarle las alas a las moscas. Y observar cómo se retorcian los gusanos mientras los estiraba lentamente. Esto dejó de ser divertido cuando se enteró de que los gusanos no sienten dolor. Pero su madre, que era tonta como ella sola, no advertía ni sus rarezas ni sus demostraciones de sadismo. Un buen día, cuando Ogler Tropper y su madre regresaron a casa desde el cine. La cocinera abrió de un portazo, presa de un ataque de nervios. Ese niño espantoso atravesó una soga en los escalones del sótano. Así que cuando bajé a buscar patatas me caí y casi me mato. Gritó. No le creas, no le creas. Ella me odia. Lloró Ogler Tropper con lágrimas saltándole de los ojos. Y el pobrecito Ogler Tropper comenzó a sollozar como si le hubieran roto su pequeño corazón. Mamá despidió a la cocinera y Ogler Tropper, el pequeño y adorado Ogler Tropper, subió a su cuarto a clavarle alfileres a Spotty, su perro. Cuando mamá preguntó por qué Spotty estaba llorando, Ogler Tropper le respondió que se había clavado un vidrio en una pata. Dijo que se lo arrancaría. La mamá pensó, mi pequeñín Ogler Tropper es un buen samaritano. Entonces, un día, mientras se encontraba en el campo buscando más cosas a la que poder torturar, Ogler Tropper descubrió un pozo profundo y oscuro. Gritó, creyendo que escucharía un eco. ¡Hola! Pero una suave voz respondió. ¡Hola, Ogler Tropper! Ogler Tropper miró hacia abajo, pero no pudo ver nada. ¿Quién eres? Preguntó Ogler Tropper. ¡Eh! ¡Baja! Le dijo la voz. Y nos divertiremos mucho. De modo que Ogler Tropper bajó. El día transcurrió y Ogler Tropper no regresó. Su mamá llamó a la policía y se organizó una batida de rescate. Durante algo más de un mes buscaron al pequeño y adorado Ogler Tropper. Justo cuando estaban a punto de rendirse encontraron a Ogler Tropper en un pozo y bien muerto. Y vaya manera de morir. Tenía los brazos arrancados. De la forma en que lo hacen las personas cuando le arrancan las alas a las moscas. Le habían clavado alfileres en los ojos y mostraba otras torturas demasiado horribles de describir. Cuando envolvieron su cuerpo o lo que quedaba de él y se marcharon, realmente les pareció escuchar una risa proveniente del fondo del pozo. El extraño. Kelso Black se estaba riendo. Se rió hasta que el costado empezó a dolerle y la botella de whisky barato que aferraba en sus manos se le derramó por el suelo. ¡Policías, idiotas! Había sido tan fácil. Y ahora tenía cincuenta de los grandes en sus bolsillos. Si el guardia había muerto, era tan solo por su culpa. Se lo había atravesado en el camino. Riendo, Kelso Black se llevó la botella a los labios. Fue en eso cuando las escuchó. Unas pisadas en la escalera que llevaba al ático donde se había escondido. Tomó su pistola. La puerta se entreabrió. El extraño vestía una chaqueta negra y un sombrero ladeado sobre los ojos. ¡Hola! ¡Hola! Dijo. ¡Kelso! He estado observándote. Me agradas muchísimo. El extraño se rió y le produjo un estremecimiento de horror. ¿Quién es usted? El hombre se rió de nuevo. Tú me conoces. Yo te conozco. Hicimos un pacto, hará casi una hora. En el momento en que le disparaste a ese guardia. ¡Lárguese! La voz de Black se elevó estridentemente. ¡Lárguese! ¡Lárguese! Ya es hora de que vengas conmigo, Kelso. Le dijo el extraño con suavidad. Después de todo, tenemos un largo camino que recorrer. El extraño se quitó la chaqueta y el sombrero. Kelso Black contempló aquel rostro. Kelso Black gritó, gritó y gritó. Pero el extraño apenas se rió. Y en un instante, el cuarto estuvo silencioso y vacío, aunque olía poderosamente a azufre. El otro lado de la niebla. Cuando Pete Jacob salió, la niebla inmediatamente se tragó su casa y no logró distinguir nada más que un manto blanco a su alrededor. Le produjo el extraño sentimiento de ser el último hombre en el mundo. De repente, Pete se sintió mareado. Se le revolvió el estómago. Se sentía como una persona en un ascensor empicada. Luego se le pasó y empezó a caminar. La niebla comenzó a aclarar y los ojos de Pete se desorbitaron a causa del miedo, el temor y la maravilla. Se encontraba en el medio de una ciudad. Pero la ciudad más cercana estaba a más de 50 kilómetros. ¿Y qué ciudad? Pete nunca había visto algo así. Elegantes edificios de altas espirales parecían querer alcanzar el cielo. La gente caminaba sobre cintas transportadoras en movimiento. En la cima del rascacielos leyó 17 de abril 2017. Pete había caminado hacia el futuro. Pero, ¿cómo? De repente, Pete sintió miedo. Se sintió horrible, terriblemente asustado. Él no pertenecía a ese sitio. No podía quedarse. Corrió hacia la niebla en retirada. Un policía de exterráneo uniforme le gritó enfurecido. Por poco no lo atropellan unos extraños automóviles que rodeaban a 15 centímetros o así del suelo. Pero Pete tuvo suerte. Volvió a internarse en la niebla y muy pronto todo se esfumó. Entonces la sensación volvió a aparecer. Esa misteriosa sensación de caída. Luego la niebla comenzó a aclarar. Se parecía a su hogar. De repente hubo un chillido estridente. Se dio vuelta para ver un enorme bruntosaurio prehistórico que corría hacia él. Tenía el deseo de matar en sus pequeños ojos. Aterrado, corrió de nuevo hacia la niebla. La próxima vez que la niebla te rodee y escuches unos pasos precipitados atravesando la blancura, llámalos. Podría ser Pete Jacobs, tratando de encontrar su salida de la niebla. Ayuda al pobre Pete. En el submundo del terror. Capítulo 1 Era como una pesadilla. Como uno de esos sueños irreales de los que te despiertas a la mañana siguiente. Solo que esta pesadilla estaba sucediendo de verdad. Delante de mí alcanzaba a distinguir la linterna de Rankin. Un gran ojo amarillo en la sofocante oscuridad estival. Me tropecé con una lápida y por poco no me desparramo de bruces. Rankin se volvió hacia mí, ciseando un juramento. ¿Es que quieres despertar al vigilante, imbécil? Susurré una respuesta y continuamos andando sigilosamente. Por fin, Rankin se detuvo y enfocó el as de la linterna sobre una lápida recientemente cincelada. En ella podía leerse. Daniel Beth Derby, 1899-1962 Reunido con su amada esposa en una tierra mejor. Sentí que me ponían una pala en las manos y repentinamente estuve seguro de que no podría hacerlo. Pero entonces recordé al administrador de becas meñando su cabeza y diciendo Temo que no podemos darte más tiempo. Dan, tendrás que irte hoy mismo. Te ayudaría de alguna forma si pudiera. Créeme. Excavé en la todavía blanda tierra y la arrojé sobre mi hombro. Unos quince minutos después, mi pala entró en contacto con la madera. Ambos nos pusimos a ensanchar el agujero rápidamente hasta que la linterna de Rankin reveló el atagud. Nos metimos en el pozo y lo izamos. Atontado, contemplé como Rankin le atizaba a los cerrojos con la pala. Luego de unos pocos golpes, estos se rompieron y pudimos alzar la tapa. El cadáver de Daniel nos miró con ojos vidriosos. Sentí que el horror se derramaba lentamente sobre mí. Siempre creí que los ojos permanecían cerrados cuando uno estaba muerto. No te quedes allí, susurró Rankin. Son casi las cuatro. Tenemos que largarnos de aquí. Envolvimos el cuerpo con una manta y regresamos el atagud al pozo. Lo tapamos y reemplazamos el césped. Rápido, pero cuidadosamente, dispersamos toda la tierra que nos sobró. Pero cuando cargábamos con el cuerpo amortajado de blanco, ya los primeros arrastros del alba comenzaban a iluminar el cielo oriental. Atravesamos la valla que rodeaba el cementerio y nos internamos en el bosque que lo limitaba por el oeste. Rankin se abrió paso expertamente durante unos 400 metros hasta que lo cruzamos y llegamos al automóvil, que seguía estacionado donde lo habíamos dejado. En una rodada abandonada y cubierta de maleza que alguna vez había sido un camino. El cadáver fue a parar al baúl. Poco después nos unimos al flujo de automovilistas que se apresuraban en alcanzar el tren de las seis. Me contemplaba las manos como si nunca antes las hubiera visto. La mugre que tenía bajo mis uñas había estado amontonada sobre el lugar de reposo final de un hombre. Menos de 24 horas atrás, se sentía inmundo. La atención de Rankin se concentraba por entero en la conducción del coche. Al mirarlo comprendí que el repulsivo acto que acabábamos de cometer no le preocupaba en lo más mínimo, pero para él se trataba de un trabajo más. Nos desviamos de la carretera principal y empezamos a remontar el cionoso, estrecho y sucio camino. Y entonces salimos al espacio abierto y pude verla. La mansión victoriana que se elevaba en la cumbre de la espinada pendiente. Rankin dio la vuelta y sin decir una palabra enfiló hacia la escarpada roca de un acantilado que se alzaba durante otros 12 metros más, un poco a la derecha de la casa. Se produjo un horrendo sonido chirriante y se abrió una parte de la colina, lo suficientemente ancha como para permitir el paso del automóvil. Rankin nos condujo adentro y apagó el motor. Nos encontramos en una estancia pequeña, con forma de cubo, que servía como garage oculto. En ese momento se abrió una puerta al otro extremo y un hombre alto y rígido se nos acercó. El rostro de Stephen Weinbaum parecía una calavera. Tenía unos ojos insondables y una piel que se tensaba tanto sobre los pómulos que la carne era casi transparente. ¿Dónde está? Su voz era profunda, ominosa. En silencio, Rankin se bajó y yo lo seguí. Rankin abrió el baúl y sacamos la figura envuelta de la manta. Weinbaum asintió lentamente. Bien, muy bien. Tráiganlo al laboratorio. Capítulo 2 Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 13 años. Quedé solo y tendría que haber ido a parar a un orfanato. Pero el testamento de mi padre reveló que había dejado una sustancial suma de dinero y yo tenía mucha confianza en mí mismo. Los de asistencia social nunca me robaron y a los 13 años me había abandonado en el extraño rol de ser el único inquilino de mi propia casa. Pagué la hipoteca de la cuenta del banco e intenté estirar los dólares, tanto como fuera posible. El dinero escaseaba para cuando tuve 18 años y terminé el colegio. Pero igual quise ingresar en la universidad. Vendí la casa por 10.000 dólares por intermedio de un comprador de vinos de raíces. Al comienzo de septiembre todo se vino encima. Recibí una carta muy amable de Erwin. Erwin y Bradstreet, abogados. Para ponerlo en un idioma del hombre de la calle, la carta decía que el departamento comercial en el que mi padre había estado empleado, había llevado una auditoría general de sus libros. Parecía que faltaban 15.000 dólares y que tenían pruebas de que mi padre se los había robado. El resto de la carta simplemente manifestaba que si yo no pagaba los 15.000 dólares, iríamos a la corte y que intentarían duplicar aquella cantidad. Todo aquello me trastornó y por esa razón aquellas preguntas que se me tendrían que haber ocurrido no lo hicieron. ¿Por qué no descubrieron antes el error? ¿Por qué me estaban ofreciendo arreglar el asunto sin ir a la corte? Fui hasta la oficina de Erwin, Erwin y Bradstreet y discutimos el tema. Para decirlo en pocas palabras, pagué la suma que me estaban pidiendo y me quedé sin dinero. Al día siguiente busqué la firma Erwin, Erwin y Bradstreet en la guía telefónica. No figuraba. Me dirigí a su oficina y encontré un cartel de se alquila en la puerta. Fue entonces cuando comprendí que había sido estafado como un niño incauto, cosa que reflexioné miserablemente. Era justo lo que yo era. A los de la universidad los engañé durante los primeros meses, pero finalmente descubrieron que no había sido convenientemente matriculado. Ese mismo día conocí a Rankin en un bar. Fue mi primera experiencia en una taberna. Tenía una licencia de conducir facilificada, así que pedí los whisky suficientes como para emborracharme. Imaginé que lograrlo me llevaría a algo así como dos whisky puros, ya que nunca antes de aquella noche había tomado más que una botella de cerveza. El primero me sentó bien. El segundo logró que mi problema pareciera más inconsciente. Me estaba zampando el tercero cuando Rankin entró en el bar. Se sentó en el taburete junto al mío y me miró con atención. ¿Tienes algún problema? Le pregunté bruscamente. Rankin sonrió. Sí. Ando buscando un ayudante. Ah, sí. Le pregunté interesado. ¿Te refieres a que quieres contratar a alguien? Sí. Bien. Soy tu hombre. Comenzó a decir algo, pero luego cambió de idea. Mejor vayamos y conversémoslo. ¿Te parece? Nos dirigimos a un reservado y comprendí que me estaba arriesgando demasiado. Rankin tiró de la cortina. Así está mejor. Ahora, ¿quieres un trago? Asentí. ¿Te preocupa de que pueda tratarse? No. ¿Cuánto es la paga? 500. Se vaporó un poco la niebla rosada que me rodeaba. Algo no andaba bien allí. No me gustó nada la forma en que usó la palabra trabajo. ¿A quién tengo que matar? Pregunté con una sonrisa poco jovial. No tienes que hacerlo. Pero antes de que pueda decirte de qué se trata, tendrás que hablar con el señor Weidman. ¿Quién es? Es un científico. La niebla se evaporó más aún. Me levanté. No tengo interés en servir de conejito de indias. Consíguete otro flaco. No seas idiota. Me dijo. Nadie te hará daño. Bien. Vamos. Respondí. En contra de mi buen juicio. Capítulo 3 Tras una recorrida por la casa que incluyó al laboratorio, Weidman se refirió al propósito de mi labor. Vestía un guardaporbo blanco y había algo en él que hacía que me estremeciera por dentro. Se apoltronó en la sala y me señaló un asiento. Rankin había desaparecido. Weidman me observó con esos ojos penetrantes y una vez más sentí que me atravesaba una corriente hélada. Se lo explicaré de este modo, dijo. Mis experimentos son demasiado complicados como para describirlos con lujo de detalle, pero están relacionados con la carne humana, con carne humana muerta. Empecé a notar que sus ojos se iluminaban con llamaradas vacilantes. Parecía una araña lista para zamparse una mosca y toda la casa era su tejido. El sol se inflamaba al oeste y profundos charcos de sombras se extendían por el cuarto, ocultando su rostro, pero dejando los relucientes ojos como si se movieran en la creciente oscuridad. Él continuaba hablando. A menudo, las personas donan sus cuerpos a los institutos científicos para su estudio. Desafortunadamente soy un hombre que trabaja en solitario, de modo que tengo que recurrir a otros métodos. El horror saltó sonriendo desde las sombras y por mi mente se filtró la horrible imagen de dos hombres cavando a la luz de una luna imprecisa. Una pala golpeaba la madera. El ruido congeló mi alma. Me puse de pie de un salto. Creo que puedo encontrar el camino hasta la puerta, señor Bernbaum. Se rió suavemente. Le comentó Rankin. ¿Cuál es la paga por este trabajo? No estoy interesado. Mal hecho. Esperaba que pudiera verlo a mi manera. No le llevaría más de un año ganar el dinero suficiente como para volver a la universidad. Me sobresalté, experimentando la extraña sensación de que aquel hombre estaba escrutando mi alma. ¿Cómo sabe mi...? ¿Cómo lo averiguó? Tengo mis recursos. Rió entre dientes de nuevo. ¿Va a considerarlo? Vacilé. ¿Hacemos la prueba? Me preguntó suavemente. Estoy convencido de que ambos podemos llegar a un mutuo entendimiento. Tuve la terrible impresión de estar hablando con el mismísimo diablo, que de algún modo me había obligado a venderle mi alma. Preséntese aquí a las ocho en punto pasado mañana a la noche, me dijo. Así fue como todo empezó. En cuanto a Rankin y yo ubicamos el cadáver envuelto de Daniel Butterby, sobre la mesa del laboratorio se encendieron unas luces detrás de unos paneles rectangulares que parecían tanques de vidrio. ¡Painbaum! Sin darme cuenta, había olvidado llamarlo señor. ¿Has dicho algo? Preguntó. Preguntó, con sus ojos atravesando los míos. El laboratorio pareció alejarse. Solo quedábamos nosotros dos, precipitándonos en un submundo repleto de horrores que estaban más allá de la imaginación. Rankin entró vestido con una blanca chaqueta corta y rompió el hechizo al decir. ¡Todo listo, profesor! Rankin me detuvo en la puerta. ¡El viernes, a las ocho! Un escalofrío, helado y terrible me corrió por la espalda cuando miré hacia atrás. Weinbaum había tomado un escarpelo y estaba cortando la sábana que cubría el cuerpo. Ambos me miraron de manera extraña y yo me largué de allí. Me subí al auto y rápidamente desanduve el angosto y sucio sendero. No volví la mirada. El aire era puro y caliente, con una promesa de verano e infierno. El cielo era azul, con algodonosas nubes blancas deslizándose por la cálida brisa estival. La noche anterior parecía una pesadilla. Un sueño vago que, como todas las pesadillas, se vuelve irreal y lo transparente cuando resplandece la brillante luz del día. Pero cuando conduje más allá de las verjas de hierro del cementerio Crestwood, comprendí que no se trataba de un sueño. Cuatro horas atrás, mi pala había removido la tierra que cubría la tumba de Daniel Batterby. Un nuevo pensamiento me asaltó por primera vez. ¿Qué le estaban haciendo al cuerpo de Daniel? Relegué la primera a un profundo rincón de mi mente y apreté el acelerador. Me concentré en manejar el auto, agradecido por haber alejado mi mente. Al menos durante un rato. La terrible acción que había llevado a cabo. Capítulo 4 El paisaje de California se aborroñaba a medida que aumentaba la luz. Los neumáticos chirrearon en una curva y cuando salí de ella, varias cosas sucedieron al mismo tiempo. Vi una camioneta imprudentemente estacionada en medio de la línea blanca. A una muchacha de unos 18 años corriendo justo hacia mi auto. Y a un hombre mayor detrás de ella. Clavé los frenos que explotaron como bombas. Maniobré el volante y el cielo de California de repente se encontró debajo de mí. Entonces todo se acomodó y comprendí que había dado una vuelta de campana. Por un momento quedé aturdido. Pero entonces un grito fuerte y chillón, penetrante, me atravesó la cabeza. Abrí la puerta y corría a toda velocidad por la ruta. El hombre tenía a la muchacha y estaba arrastrándola hacia la camioneta. Era más fuerte que ella, pero la chica le estaba arrancando unos centímetros de piel por cada paso que él daba. El tipo me descubrió. Tú te quedas donde estás, compañero. Yo soy su tutor. Me detuve y me sacudí las telarañas de mi cerebro. Era exactamente lo que él había estado esperando. Cargó con un puñetazo que me asestó a un lado de la barbilla y me derribó al suelo. Agarró a la muchacha y prácticamente la arrojó dentro de la cabina. Cuando logré levantarme, ella estaba en el asiento de conductor y haciendo rechinar los neumáticos. Pegué un salto y me subí al techo justo cuando arrancaba. Por poco no salí despedido, aunque tuve que arañar como cinco capas de pintura para poder sujetarme. Entonces extendí un brazo a través de la ventanilla abierta y lo sujeté del cuello. Con una maldición, el tipo me agarró de la mano. Dio un volantazo y el camión giró locamente al borde de un empinado terraplén. Lo último que recuerdo, la trompa del camión apuntando hacia abajo. Entonces mi contrincante me salvó la vida al pegarme un tirón en el brazo. Salí dando volteretas justo cuando el camión se zambullía por el precipicio. Aterricé duro, aunque la piedra en la que aterricé lo era más. Todo se desvaneció. Algo fresco me tocó la frente cuando recuperé el sentido. Lo primero que vi fue la luz roja que destellaba en el techo del auto de aspecto oficial, estacionado junto al terraplén. Me erguí de repente y unas manos suaves me empujaron hacia abajo. Unas manos agradables. Las manos de la muchacha que me había metido en ese enredo. Tenía a un agente de la policía de carretera sobre mí y una voz oficial que me decía, La ambulancia está en camino. ¿Cómo se encuentra? Machacado, le dije, sentándome de nuevo. Aunque dígale a la ambulancia que se largue. Estoy bien. Intentaba sonar impertinente. La policía era lo último que necesitaba luego del trabajito de las últimas noches. ¿Qué puede decirme sobre esto? Preguntó el policía, sacando una libreta de notas. Antes de contestarle caminé sobre el terraplén. El estómago me dio un vuelco. La camioneta estaba enterrada de trompa en el suelo de California. Y mi compañero de boxeo estaba transformando a aquella buena tierra de California en un barro rojizo con su propia sangre. Yacía grotescamente, con una mitad dentro de la cabina y la otra mitad fuera. Los fotógrafos estaban haciendo sus tomas. Estaba muerto. Retrocedí. El agente de policía me miraba como esperando que vomitara, pero gracias a mi nuevo trabajo, mi estómago era admirablemente fuerte. Yo venía conduciendo desde el distrito de Wellwood. Le respondí. Aparecí y doblando aquella curva. Le conté el resto de la historia con la ayuda de la muchacha. Justo cuando terminé llegó la ambulancia. A pesar de mis protestas y de mi todavía anónima amiga, fuimos empujados a la parte trasera. Dos horas después teníamos el visto bueno de salud por parte de la gente de policía y de los doctores. Y nos pidieron que testimoniáramos en las pesquicias de la semana siguiente. Encontré mi automóvil en el bordillo. Se encontraba un poco peor que antes, aunque las ruedas reventadas habían sido reemplazadas. En el salpicadero había una factura que daba cuenta de los gastos del camión grúa, de los neumáticos y del escuadrón de limpieza. Ascendía a casi 250 dólares, la mitad del cheque por el trabajo de la noche anterior. —¡Pareces preocupado! —dijo la chica. Me volví hacia ella. —Ah, sí, bien. Ya que esta mañana casi nos asesinan juntos, ¿qué te parece si me dices cómo te llamas y vamos a almorzar a algún lado? —De acuerdo —dijo ella. —Mi nombre es Vicky Pickford. —¿Y el tuyo? —Dani —respondí inexpresivamente mientras nos apartábamos del bordillo. Cambié de tema con rapidez. —¿Qué sucedió esta mañana? —¿Le escuché decir a ese tipo que era tu tutor? —Sí —confirmó. —Me reí. —Mi nombre es Dani Gerard. Te enterarás por los diarios vespertinos. Ella sonrió gravemente. —De acuerdo. Era mi custodio. También era un borrachín y un tipo despreciable. Sus mejillas se tinieron de rojo. La sonrisa desapareció. —Lo odiaba. —Y me alegro de que haya muerto. Me echó una mirada cortante y por un instante vislumbré el húmedo brillo del miedo en sus ojos. Luego recuperó su autocontrol. Estacionamos y comimos el almuerzo. Cuarenta minutos después, pagué la cuenta con mi dinero recientemente adquirido y regresamos al auto. —¿Hacia dónde? —Pregunté. —Motel Bonaventure —dijo ella. —Es donde estoy parando. Ella notó un sobresalto de curiosidad en mis ojos y suspiró. —Está bien. Estaba huyendo. Mi tío David me encontró e intentó arrastrarme de vuelta a la casa. Cuando le dije que no iría, me metió en la camioneta. Estábamos pasando esa curva cuando le arrebaté el volante de las manos. Entonces llegaste tú. Se encerró en sí misma como una almeja y no intenté obtener más nada de ella. Había algo extraño en su historia. No quise presionarla. La acerqué hasta la playa del estacionamiento y apagué el motor. —¿Cuándo puedo verte de nuevo? —Pregunté. —¿Qué tal si vemos una película mañana? —¿Seguro? —contestó. —Pasaré a buscarte a las siete y media. Le dije y me alejé, reflexionando pensativamente en los eventos que me habían ocurrido en las últimas 24 horas. Capítulo 5 Cuando entré en el departamento, el teléfono estaba sonando. Lo descolgué. Y tanto Vicky como el accidente y el luminoso mundo laboral de la California suburbana se fundieron en un submundo de sombras, de seres fantasmas. La voz que susurraba fríamente en el receptor era la de Weinbaum. —Problemas. Adquirió con suavidad, aunque había un tono ominoso en su voz. —Tuve un accidente. Le contesté. —Leía cerca de él en el diario. La voz de Weinbaum se arrastró. El silencio descendió sobre nosotros durante un momento y luego dije, —¿Eso significa que me está descartando? Esperé que dijera que sí. Yo no tenía la valentía suficiente para enunciar. —No. Respondió con suavidad. Tan solo quería asegurarme de que no reveló nada sobre el trabajo que está realizando para mí. —Pues no lo hice. Le dije lacónicamente. —Mañana en la noche. Me recordó. —A las ocho. Hubo un clic y luego el tono de discar. Me estremecí y colgué el receptor. Tenía la extrañísima sensación de acabar de cortar una comunicación con la tumba. La mañana siguiente a las siete y media en punto pasé a buscar a Vicky por el motel Buenaventure. Ella estaba atraviada con un vestido que le daba un aspecto estupendo. Le silbé por lo bajo. Ella se ruborizó encantadoramente. No hablamos del accidente. La película era buena y nos tomamos de la mano parte del tiempo. Comimos palomitas de maíz parte del tiempo y nos besamos una o dos veces. Todo aquello era una tarde agradable. El segundo detalle importante sucedió llegando al clímax de la película, cuando un acomodador bajó por el pasillo. Se detenía en cada fila y parecía irritado. Finalmente se plantó en la nuestra. Barrió la fila de asientos con el haz de la linterna y preguntó. —¿El señor Sherrard? ¿Daniel Sherrard? —Sí. —¿Qué? —pregunté, sintiendo la culpa y el miedo corriendo a través de mí. —Hay un caballero en el teléfono, señor. Dice que es cuestión de vida o muerte. Sobresaltada, mientras yo seguía a la acomodadora apresuradamente, alertaron a la policía. Mentalmente tomé nota de mis únicos parientes vivos. La tía Polly, la abuela Pip y el tío abuelo Charlie. Hasta donde yo sabía, todos ellos seguían con vida. Podrían haberme derribado con una pluma cuando levanté el receptor y escuché la voz de Reki. Habló rápidamente con una cruda señal de miedo en su momento. —¡Ven aquí ahora mismo! ¡Te necesitamos! Había sonidos de lucha, un grito ahogado, luego un chasquido y el tono vacío del discado. Colgué y regresé a toda prisa junto a Vicky. —¡Ven! —le dije. Me siguió sin preguntarme nada. Al principio pensé en conducir hasta el motel, pero el grito ahogado me hizo decidir que se trataba de una emergencia. Ni Rankin, ni Wayvam me gustaban, pero sabía que tenía que ayudarlo. Nos largamos. —¿De qué se trata? Preguntó Vicky ansiosamente, mientras yo pisaba el acelerador y hacía patinar el automóvil. —Mira —le dije—, algo me dice que tienes tus propios secretos con respecto a tu tutor. Yo también tengo los míos. Por favor, no preguntes. Ella no volvió a hablar. Tomé posesión de la senda de paso. El velocímetro subió de 120 a 130, continuó aumentando y tembló al borde de 140. Entré en el desvío y en dos ruedas y el auto se zarandió. Se aferró al piso y empezó a volar por el sendero. Podía ver la casa, siniestra y lúgubre, contra el cielo encapotado. Detuve el auto y me encontré afuera en un segundo. —¡Espera aquí! —le grité a Vicky, por sobre mi hombro. Había una luz encendida en el laboratorio. Abrí la puerta violentamente. Estaba vacío, pero arrasado. El lugar era un lío en tubos de ensayos rotos, aparatos destrozados y... Sí, unas manchas sangrientas que cruzaban la puerta entornada que llevaba al garaje en sombras. Entonces advertí el líquido verde que fluía por el suelo en pegajosos riachuelos. Por primera vez noté que se había roto uno de los diversos tanques. Caminé por encima de otros dos. Las luces que tenían dentro estaban apagadas. Y los paneles que las cubrían no dejaban ver qué podría haber tenido dentro. O, ya que estamos, o qué era lo que todavía tenían. No tenía tiempo para andar mirando. No me gustó nada la vista de la sangre, todavía fresca y sin coagular, que se dirigía a la puerta delantera del garaje. Abrí la puerta con cuidado y entré al garaje. Estaba oscuro y no sabía dónde buscar el interruptor de la luz. Me maldije por notar a la linterna que guardaba en la guantera. Me adelanté unos pocos pasos y me di cuenta de que una corriente de aire frío me soplaba contra la cara. Avancé hacia ella. La luz del laboratorio arrojaba un dorado pozo de luz a todo lo largo del suelo del garaje. Aunque no llegaba a alumbrar nada en esa espesa negrura, regresaron todos mis infantiles miedos de la oscuridad. Una vez más me introduje en esos reinos de terror que sólo un niño puede llegar a conocer. Comprendí que la sombra que me espiaba desde la oscuridad no podría disiparse con ninguna luz brillante. De repente, mi pie derecho piso el vacío. Adiviné que la corriente de aire provenía de una escalera en la que casi me había caído. Lo debatí durante un momento. Pero luego me volví y atravesé deprisa el laboratorio y corrí hacia el auto. Capítulo 6 Vicky se me vino encima en cuanto abrí la puerta del auto. —Dani, ¿qué estás haciendo aquí? Su tono de voz me hizo mirarla con atención. Su rostro se veía aterrorizado bajo el enfermizo resplandor de la luz. —Trabajo en este lugar —expliqué brevemente. —Al principio no advertí dónde nos encontrábamos —dijo ella con lentitud. —Sólo una vez estuve aquí. —¿Has estado aquí antes? —exclamé. —¿Cuándo y por qué? —Una noche —dijo reservadamente. —Le traje comida al tío David. Se la había olvidado. El nombre hizo sonar una campanilla en mi mente. Ella comprendió que yo intentaba recordar de quién se trataba. —Mi tutor —explicó. —Quizá lo mejor sería que te cuente toda la historia. Probablemente sepas que no se suele designar como tutor a las personas que tienen problemas con la bebida. Bien, el tío David no siempre los tuvo. Hace cuatro años, cuando papá y mamá murieron en un choque de trenes, el tío David era la persona más amable que te puedas imaginar. La corte lo designó como mi tutor hasta que yo llegara a la mayoría de edad, con mi sustento completo. Se quedó callada durante un momento, reviviendo sus recuerdos. Y la expresión que le cruzó por los ojos no fue nada agradable. Luego continuó el relato. Hace dos años cerró la compañía en la que trabajaba como vigilante nocturno y mi tío se quedó sin trabajo. Estuvo desempleado durante casi año y medio. Comenzamos a desesperarnos, con tan solo los cheques de la asistencia social para alimentarnos y con la universidad amenazando con suspenderme. Entonces consiguió un trabajo. Era bien pago y originaba sumas fabulosas. Solían bromear sobre los bancos que había tenido que robar. Una noche él me miró y me dijo, No se trata de bancos. Sentí que el miedo y la culpa me daban golpecitos en el hombro con unos dedos fríos. Vicky siguió hablando. Comenzó a volverse irritable. Empezó a traer whisky a la casa y a emborracharse. Me esquivaba en las ocasiones en que le preguntaba por su trabajo. Una noche me dijo que dejara de molestarlo y que me metiera en mis propios asuntos. Lo vi derrumbarse delante de mis propios ojos. Hasta que una noche se le escapó un nombre. Weinbaum. Stephen Weinbaum. Un par de semanas después olvidó llevarse su comida de medianoche. Busqué el nombre en la guía telefónica y se la llevé. Se puso terriblemente furioso como nunca lo había visto. En las semanas que siguieron se quedaba más y más tiempo en esta casa horrible. Una noche, cuando volvió a casa, me pegó. Yo decidí escapar. El tío David que conocía estaba muerto. Al menos para mí. Pero me atrapó. Y entonces llegaste tú. Se quedó callada. Me estremecí de la cabeza a los pies. Tenía una idea bastante aproximada acerca de qué fue lo que hizo el tío de Vicky para ganarse la vida. La época en la que Rankin me había contratado coincidía con aquella en la que el tutor de Vicky tardiera el control. En ese instante estuve a punto de arrancar el auto y largarme, a pesar de la salvaje carnicería del laboratorio. A pesar de la escalera secreta, incluso del reguero de sangre en el piso. Pero entonces un grito lejano y débil llegó hasta nosotros. Manoté el botón del compartimiento de la guantera. Metí la mano dentro y la revolví hasta encontrar la linterna. La mano de Vicky me apretó el brazo. No, Dani, por favor, no lo hagas. Sé que algo terrible está pasando aquí. Condúcenos lejos de eso. El grito sonó de vuelta. Esta vez más debilitado y tomé una determinación. Agarré la linterna. Vicky me adivinó la intención. Muy bien, iré contigo. Dije, tú te quedas aquí. Tengo el presentimiento de que hay algo suelto ahí arriba. Tú te quedas aquí. Volvió al asiento de mala gana. Cerré la puerta y regresé corriendo al laboratorio. Entré de nuevo al garage sin detenerme. La linterna alumbró el agujero oscuro donde la pared se había deslizado para revelar la escalera. Con la sangre tamburillándome densamente en las sienes, me aventuré allí abajo. Fui contando los escalones hacia las anodinas paredes, hacia la impenetrable oscuridad de las profundidades. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Al llegar al treinta, la escalera se convirtió repentinamente en un corto pasadizo. Empecé a atravesarlo sigilosamente, deseando tener a mano un revólver o incluso un cuchillo que me hiciera sentir un poco menos desnudo y vulnerable. De repente un grito, terrible y colmado de miedo, resonó en la oscuridad que tenía enfrente. Era el sonido del terror. El sonido de un hombre enfrentando con algo salido de lo más profundo de los fosos del horror. Mientras lo hacía, advertí que la fría corriente de aire me estaba soplando directamente en la cara. Supuse que el túnel debía dar al exterior. Y entonces me tropecé con algo. Era Rankin, tirado en un charco de su propia sangre. Sus ojos contemplaban el techo con un horror vidrioso. La parte trasera de su cabeza estaba aplastada. Delante de mí escuché un disparo de pistola, una maldición y otro grito. Y por poco me caigo al tropezar con unos nuevos escalones. Al subirlos, distinguí, allá arriba, una escalera vagamente enmarcada contra una abertura cubierta con malezas. Las hice a un lado y me encontré con un cuadro sorprendente, silueteada contra el cielo. Una figura alta que solo podía ser Whitman, con un revólver colgándole de una mano y mirando hacia el suelo en sombras. Incluso las nubes, que se habían abierto brevemente para dejar pasar la luz de las estrellas, volvieron a cerrarse. Él me escuchó y se dio vuelta con prontitud, con sus ojos vidriosos como linternas rojas en la oscuridad. Oh, es usted, Shera. Rankin, está muerto, le dije. Lo sé, respondió. Usted podría haberlo evitado llegando un poco rápido. No, cállese, le contesté, enojado. Me apuré. Fui interrumpido por un sonido que, desde entonces, me ha venido persiguiendo mis pesadillas. Un horroroso sonido maullente, como si se tratara del grito del dolor de alguna rata gigantesca. El rostro de Wayne Baum, vi pasar el miedo y, finalmente, un parpadeo de determinación. Todo en cuestión de segundos. Me sentí profundamente aterrorizado. ¿Qué es eso? Pregunté con voz extrangulada. Como el descuido, como toda su afectada indiferencia, barrió el fondo del pozo con el haz de luz y alcancé a notar que su mirada se apartaba de algo. La cosa no huyó de nuevo y experimenté otro espasmo de miedo. Estré el cuello para poder ver qué clase de horror yacía en aquel pozo. Un horror capaz de lograr que incluso Wayne Baum gritara de adecepto terror. Y justo antes de que pudiera verlo, un horrible alarido de espanto se alzó y desplomó desde el difuso contorno de la casa. Y luego, Wayne Baum dejó de alumbrar el pozo con su linterna y la apuntó contra mi cara. ¿Con quién vino usted? Preguntó. Pero yo solo tenía mi propia linterna encendida, de modo que volví a atravesar corriendo el pasadizo, con Wayne Baum pegado a mis talones. Había reconocido el grito. Yo lo había oído antes, cuando una muchacha asustada casi se abalanza contra mi auto mientras huía de su magnático tutor. ¡Vicky! Capítulo 7 Escuché que Wayne Baum ahogaba un grito cuando entrábamos al laboratorio. El lugar estaba inundado del líquido verde. Los otros dos recipientes estaban rotos. Sin detenerme, transpuse los recipientes destruidos y vacíos y salí por la puerta. Wayne Baum no me siguió. No había nadie en el coche. La puerta del lado del pasajero estaba abierta. Barría el suelo con la luz de mi linterna. Aquí y allá se veían las huellas de una chica que alzaba tacones altos. Una chica que tenía que ser Vicky. El resto de las huellas fueron borradas por algo monstruoso. Vacilo al intentar considerarla una huella. Era más bien como si algo grande se hubiera arrastrado en dirección al bosque. Su enormidad quedó demostrada. Además, cuando descubrí los arbolitos quebrados y la maleza aplastada, volví corriendo al laboratorio, donde Wayne Baum estaba sentado con la cara pálida y estirada, contemplando los tres tanques vacíos y destrozados. El revólver estaba sobre la mesa. Me apoderé de él y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde se piensa que va con eso? Interpeló, poniéndose de pie. Afuera, a buscar a Vicky, gruñí. ¿Y si llega a estar herida o...? No terminé la frase. Me precipité a la terciopelada oscuridad de la noche. Me zambullí en el bosque con la pistola en la mano y la linterna en la otra, siguiendo el sendero trazado por algo en lo que no quería pensar. La pregunta vital que me ardía en la mente era si tenía a Vicky o si aún la estaba arrastrando. Si la tenía en su poder... Mi pregunta fue respondida por un grito agudo que no sonó demasiado lejos de mí. Salí corriendo, más rápidamente ahora, cuando de repente aparecí en un claro. Quizás sea porque quiero olvidarlo. Tal vez solo porque la noche era oscura y comenzaba a ponerse brumosa. Pero lo cierto es que tan solo pude recordar cómo Vicky apareció a la luz de mi linterna, viendo hacia mí, para enterrar su cabeza contra mi hombro e hizo lluzar. Una enorme sombra se me acercó maullando de manera asquerosa, volviéndome casi loco de terror. Atropelladamente, escapamos de aquel horror en la oscuridad. De regreso a las reconfortantes luces del laboratorio, lejos del nunca visto terror que asedeaba en la negrura. Mi cerebro, enloquecido por el miedo, me decía, me decía que si sumaba dos y dos, obtenías un cinco. Los tres tanques habían contenido tres cosas provenientes de los más oscuros abismos y una mente retorcida. Una había escapado. Rankin y Windbaum la persiguieron. Había matado a Rankin, pero Windbaum la hizo caer en el pozo disimulado. La segunda cosa se debatía ahora, torpemente en el bosque. Y de repente recordé que, fuera lo que fuese, era muy grande y le había llevado bastante tiempo arrastrarte hasta allí. Entonces comprendí que había retenido a Vicky en una hondonada. Había llegado al fondo con mucha facilidad, pero... Y volver a escalarla. Estaba casi seguro de que no podía lograrlo. Dos de ellas se encontraban fuera del juego. Pero, ¿dónde estaba la tercera? Mi pregunta fue respondida en el preciso instante, en que un grito proveniente del laboratorio... Y por... Un maullido. Capítulo 8 Corrimos hasta la puerta del laboratorio y la abrimos. Estaba vacío. Los gritos y los terribles sonidos maullantes provenían del garage. Llegué a la puerta y desde aquel entonces, estaba agradecido de que Vicky se quedara en el laboratorio y se ahorrara la visión que me ha despertado de mil espantosas pesadillas. El laboratorio estaba en sombras y lo único que podía distinguir era una enorme mancha moviéndose perezosamente y a los alaridos gritos de terror. Los gritos de un hombre que... Se está enfrentando a un monstruo salido de los abismos del infierno. Algo mochaba espantosamente y parecía jadear complacido. Mi mano se movió en busca de la llave de luz. Allí estaba. La encontré. La luz inundó el cuarto, iluminando un cuadro de horrore que era el resultado del asunto de la tumba en el que había participado tanto el tío muerto como yo. Un gusano grande y blanquecino se retorcía en el suelo del garage, reteniendo a Weinbaum con sus ventosas extendidas, alzándolo hacia esa boca rosa y goteante de la que provenían los desagradables maullidos. Las venas rojas y pulsantes sobresalían bajo su carne viscosa y millones de diminutos gusanos serpenteantes en los vasos sanguíneos en la piel. Incluso formaban un gran ojo que me miró fijamente. Un inmenso gusano compuesto de centenares de millones de gusanos. Los festejantes de la carne muerta que Weinbaum había utilizado tan desvergonzadamente. Inmerso en el submundo del terror. Disparó el revólver una y otra vez. La cosa maulló y se convulsionó. Weinbaum gritó algo mientras era arrastrado inexorablemente hacia la boca que esperaba. Aunque no podía creerlo, logré entenderle por sobre el horroroso sonido que procedía de la criatura. ¡Dispárele! ¡Por el amor de Dios, dispárele! Entonces noté los pegajosos charcos de líquido verde que, provenientes del laboratorio, se rebalsaban sobre el suelo. Me puse a buscar mi encendedor. Lo encontré y lo accioné frenéticamente. De repente recordé que había olvidado cambiarle la piedra. De modo que busqué la cajita de fósforos, saqué uno y con él encendí todos los demás. Lo hice justo cuando Weinbaum gritó por última vez. Distinguí su cuerpo a través de la traslúcida piel de la criatura, que aún se sacudía mientras miles de gusanos se le pegaban como sanguijuelas. Sintiendo náuseas, arrojé los fósforos encendidos en el resume verde. Era inframable, tal como lo imaginaba. Estalló en llamas resplandecientes. La criatura se oscureció en una asquerosa pelota de carne pulsante y podrida. Me volví y salí a trompicones hasta donde se encontraba Vicky, pálida y temblorosa. ¡Vámonos! Dije. ¡Salgamos de aquí! ¡Todo el lugar va a arder! Nos abalanzamos dentro del auto y nos alejamos a toda velocidad. Capítulo 9 No quedaba mucho por agregar. Imagino que habrán leído todo lo referente al fuego que arrasó el distrito residencial Wildbot de California y que barrió con casi 20 kilómetros cuadrados de bosque y casas de residenciales. No podría sentirme demasiado mal acerca de aquel incendio. Calculo que cientos de personas habrían sido exterminadas por la gigantesca cosa gusano que Weinbaum y Rankin estaban engendrando. Volví a aquel lugar en auto luego del incendio. Todo estaba lleno de ruinas carbonizadas. No quedaban restos reconocibles del horror contra el que luchamos esa noche. Y tras buscar durante un rato, encontré un armario de metal. Adentro tenía tres cuadernos de anotaciones. Uno de ellos era el diario de Weinbaum. Lo leí con detenimiento. Revelaba que estaban experimentando con carne muerta, exponiéndola a rayos gamas. Un día observaron una cosa extraña. Algunos de los gusanos que se arrastraban sobre la carne estaban creciendo, agrupándose. Con el tiempo fueron creciendo juntos, formando tres grandes gusanos por separados. Quizás la bomba radioactiva había acelerado la evolución. No lo sé. Además, no quiero saberlo. Supongo que, en cierto modo, tuve algo que ver con la muerte de Rankin. La carne del cadáver cuya tumba yo mismo había profanado. Quizás había alimentado a la misma criatura que lo terminó matando. Vivo con ese pensamiento. Pero creo que puede haber un perdón. Me estoy esforzando por conseguirlo. O, más bien, ambos nos estamos esforzando. Vicky y yo, juntos. Gracias. 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 Gracias.